Los mexicanos llevamos la bandera en el corazón, porque México es nuestra patria, nuestro orgullo, nuestra familia y nuestra casa. I love México. México loves you. Pues lo que me gusta de México es su música, la gastronomía, sus paisajes, sus playas. Entonces, tenemos una diversidad cultural enorme y yo creo que cualquier extranjero a llegar por primera vez a México se enamora. Lo que más amo de México es su cultura, sus playas, su historia. Lo que más me gusta de México es, como le dije, la seguridad, que puede uno andar aquí paseándose y todo eso. Yo amo México. Se alegraza chavos.